Soy Ramón Herrera Chela, abogado y asesor agrario a nivel nacional. Con el tema, ¿qué tiene más valor legal? ¿Una constancia, un certificado o un título dentro de un ejido, dentro del derecho agrario? Si tienes alguna duda sobre este tema, comunícate al teléfono o envía un mensaje al WhatsApp 6691-137043. Repito, 6691-137043. Desde cualquier parte del país y desde el extranjero. Te invito a visitar y a suscribirte al canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar de todos los temas relacionados con la abogacía agraria, las cuestiones legales agrarias, problemas cotidianos en los ejidos y comunidades respecto a la legalidad de las tierras y los derechos. Ahí puedes buscar cualquier tema con la palabra clave, sucesión, compra-venta, etc. O la frase completa y te van a aparecer los videos que abordan tu tema de interés. Son muchísimos videos totalmente gratis para tu servicio. Este tema aplica por igual para ejidos y comunidades, para hombres y mujeres. El tema es, ¿qué tiene más valor legal, más peso legal? ¿Cuál vale más, como dicen elegido? Una constancia de posesión, un certificado parcelario de uso común o un título de propiedad de una parcela o de un solar urbano. De entrada, los tres documentos antes mencionados, constancia, título o certificado, tienen su respectivo valor legal en diferentes niveles de importancia. Por ejemplo, la constancia, que generalmente es de posesión sobre un solar urbano, ejidal o comunal, cuya situación es irregular, se entiende que es irregular cuando no tiene título de propiedad, sirve, pues, para justificar una posesión, para amparar una ocupación dentro de ese solar porque no se dispone de la propiedad, únicamente de la posesión. De ahí el nombre de constancia, ese documento que sirve para justificar esa posesión, de modo que ese es su valor legal, ese es su alcance. El segundo documento, el certificado. En el caso de la parcela, sirve para acreditar la titularidad de dicha parcela en el ejido o la comunidad a favor de una persona por la general que le ha sido asignada o que la adquirió por una asociación, por un contrato, por una sentencia del tribunal agrario. Con ese certificado parcelario, se ampara el derecho a poder usar, aprovechar, explotar, usufructuar, etc. La parcela, se ejercen todos los derechos menos el de propiedad porque legalmente la propiedad le sigue perteneciendo al ejido como persona moral, como parte del patrimonio que detenta. Y hasta que esa parcela adopte el dominio pleno, entonces sí se cancela el certificado parcelario y se genera un título de propiedad donde ahí sí, literalmente, el dueño de la parcela ahora es propietario porque es propiedad privada cuando se adopte el dominio pleno. Y también está el certificado de uso común o el certificado de derechos sobre tierras de uso común y también el certificado de derechos sagrados que son pocos los que existen todavía, ya no se expiden, pero esos sirven para acreditar un porcentaje virtual o simbólico de parte del titular de ese certificado de uso común sobre las tierras de uso común que también son propiedad del ejido como persona moral, que es patrimonio del ejido en pocas palabras y quien tiene a su favor un cercado de uso común nada más le sirve para justificar que tiene derecho a trabajar o disponer de las tierras de uso común. Y está pues lo que es el título de propiedad en el ejido, se pueden llegar a expedir dos clases de títulos diferentes. El primero es el título sobre el solar ejidal, ya sea en el ejido pues o en la comunidad agrario por haber sido regularizado ese solar a través de una asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras o en su caso expropiada por lo que antes era Coret, hoy es INSU, Instituto Nacional de Suelo Sustentable, expropia, regulariza y expide títulos de propiedad. Cuando el título de propiedad pertenece a una parcela es porque esa parcela adoptó el dominio pleno. En el canal de YouTube hay muchos videos que abordan el tema del dominio pleno, te invito a verlo. Y cuando se adopta el dominio pleno, consecuentemente se cancela, ese es el recado de la parcela y se genera pues el título de propiedad. Y tanto el título de propiedad del solar urbano y el título de propiedad de la parcela que adoptó el dominio pleno, ambos se inscriben en el registro público de la propiedad del municipio que corresponde, en el catastro, en el predial, porque a partir de ahí ya empiezan a pagar impuestos, incluyendo si se llegan a vender las tierras que cuentan con título de propiedad y que físicamente siguen ubicadas dentro del ejido. Entonces, a manera de conclusiones y advertencias, los tres documentos, constancia de posesión, certificado parcelario y certificado de uso común, y además, por otro lado, los títulos de propiedad, ya sea de un solar o de una parcela con dominio pleno, los tres documentos son válidos, pero por diferentes motivos. Los acabo de explicar, cada uno tiene su respectivo valor legal. Eso significa que algunos tienen más peso legal que otro. Por ejemplo, si el título de propiedad de un solar tiene más peso legal que la constancia de posesión sobre el mismo solar, porque la constancia es cuando era irregular y el título de propiedad te ampara la propiedad, entonces título de propiedad mata constancia de posesión. Esas reglas también hay que conocerlas. De modo que si te encuentras en una situación similar a la que te estoy exponiendo, pues asesórate. A veces la falta de asesoría te hace tomar malas decisiones. A veces la falta de asesoría incorrecta, inexperta, también te hace tomar malas decisiones, y lo peor de cosas es que a veces terminas pagando para perder un derecho que tenías casi para ganar. Ahora, anular esta clase de documentos también es viable siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. El tribunal agrae es la autoridad competente. Hay que demostrar si el documento tiene algún vicio de origen, está falsificado, le faltaron algunos requisitos legales esenciales, etc. O bien, puede que la constancia de posesión, el ejemplo que estoy ilustrando, y el título de propiedad sobre el mismo solar, obviamente en la balanza de la justicia o de la legalidad, pues pesa más el título de propiedad que la constancia de posesión. Desde luego que quien tiene la constancia de posesión, tiene derecho a defenderse, aunque no tenga la razón. Así es el juicio en materia agraria. Consulta la segunda opinión. En verdad, usted colega que está bien subido, consulta la segunda opinión. Sé lo que te digo. A veces la primera opinión no es la correcta, a veces la primera opinión está incompleta y más vale que con la segunda opinión te confirmen si vamos bien o están agarrando un monte respecto a una preparación de una defensa legal respecto a conseguir uno de los documentos que te acabo de mencionar. Más vale que despejes pues tus dudas antes de que esa duda se convierta en un problema y ahora sí te salga cara la solución. Esta forma en que te expliqué el problema respecto a qué se generan y respecto al valor de esos documentos no los vas a encontrar en la ley agraria y en ninguna tesis, por cierto. Eso es producto de la experiencia que me ha llevado años especializados en este andar de la abogacía agraria y te lo comparto pues aquí en corto. Pues aprovecha la tecnología para recibir asesoría. Eso antes no era posible, ahora ya es posible. Aprovechala. ¿Qué más vale asesorarse que lamentarse? Así las cosas. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.